10 de la mañana 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 11 de la mañana Vamos a ir a otra información y continuamos con lo que había sucedido con respecto a una mujer que había sido detenida de acá, de Coronel Moldes, ella es de este barrio casualmente, y hablamos de que la jornada de ayer fue liberada. Ella había sido detenida por desobediencia judicial, le había llevado a su pequeña de tres años a la casa de su progenitor, donde tenía restricciones de ambas partes, y esto lo consideró en su momento el fiscal Gabriel Portal, que era casualmente desobediencia judicial, ya en una segunda oportunidad, y ordenó la detención, el juzgado en realidad es el que ordena la detención, y bueno, ayer fue totalmente lo contrario, decíamos que fundaciones pro mujer y también feministas estuvieron allí en Al Qaeda esperando la resolución que le diera la libertad a esta joven, así se hizo, y es por eso que en la mañana de ayer, cerca del mediodía, esta joven recuperó la libertad, pero con algunas medidas sustitutivas, ¿qué quiere decir esto? Que ella no puede salir de la provincia sin autorización del juzgado, debe informar cada 15 días su paradero y su situación laboral, y su situación familiar también, que tampoco puede acercarse, lógicamente, a la persona con la cual tiene una medida de acercamiento restrictiva a su expareja. Bueno, todas estas medidas se deben cumplir, de acuerdo a lo que se marcó desde la Fiscalía de Cerrillos, a cargo, decíamos, del fiscal Portal. Bueno, para que nos aclaró, esta mujer trabaja, ¿por qué había dejado al nenito con su progenitor, Seba? Exactamente, ella, bueno, y eso también ha sido parte de la decisión, del pedido también, fíjate vos que el jueves pidió, el fiscal Portal la detención, y ayer pidió la libertad, ¿no? Una de esas medidas que no se había tenido en cuenta es el entorno familiar y laboral de esta mujer, aparte de teniendo en cuenta que no tiene antecedentes, y la verdad que fue una medida bastante extrema, eso lo discutíamos ayer. Nadie está en contra de que si hay un delito se paguen las consecuencias, pero en este sentido, en muchos casos, muchas exparejas y parejas también violan la restricción de acercamiento y no tienen ninguna consecuencia. La verdad es que ella trabaja, efectivamente, y con eso mantiene a su hija de tres años, habían ido a una mediación porque incluso el progenitor no quería pasarle la manutención, de acuerdo a lo que ella misma declara. Entonces, teniendo en cuenta todo este entorno, ayer, y que no se había tenido la semana pasada en cuenta, se decidió de la fiscalía pedir la libertad para esta mujer que ya está en Coronel Moldes, ¿no? Bueno, polémico había sido el tema, atrás la denuncia, la detención, y entendemos también de que el acercamiento fue, y esto para que quede claro, se va, esta mujer le lleva su hija al padre, allí había una restricción en cuanto al acercamiento, pero claro, por ahí no tenía quien más pueda llevar a la menor de edad al padre, ¿no? Por eso la terminó llevando ella. Exactamente. Ayer, lógicamente, se planteaba el dilema, la polémica, donde si yo denuncio a alguien por violencia, ¿por qué llevo a mi hija? Bueno, ella reconoce que no tenía con quién dejarla a su hija, tenía que ir a trabajar, es el único sustento con el cual cuenta para subsistir y también para mantener a su pequeña. Pero, ¿qué pasó? Y decir, bueno, se la dejo con el padre, se la dejo nada más ni nada menos que con el padre, o sea, qué más seguridad. O sea, fue el error, tal vez no avisar en la comisaría. Apuntan también a una vecina, que esta vecina es la que denunció cuando vio la presencia de esta mujer allí, y de manera inmediata llegó la policía y la detuvo. También en el medio hay unas circunstancias bastante extrañas, ¿no? Que se han viralizado también en las redes sociales, pero la verdad es que en medio de todo esto estuvo casi 5 días detenida esta joven de 21 años solamente por una desobediencia judicial. Sin antecedentes, sin haber cometido ningún delito grave, sin nada, ¿no? La verdad es que, y no se tuvo en cuenta también que era madre, una nena de 3 años, que si bien no es lactante, pero depende de su mamá, es una criatura, es una beba, ¿no? Así que bueno, menos mal que todo esto se tuvo en cuenta recién en la jornada de ayer y le dieron libertad. La policía es auxiliar de justicia, cumple órdenes. Volvemos a poner a la justicia en esto. La cantidad de equivocaciones. Primero, la falta de reacción con lo que pasó con la nena muerta, y después una reacción desmedida, ¿sí? Al pedir la detención de esta mujer. Exactamente. No, siquiera un papel, ¿sí? De... La falta de contención a la víctima de violencia, porque necesita una contención a alguien que le pueda colaborar en este tipo de situación. ¿No? De que alguien más pueda llevar la nena a que se encuentre con el padre, aunque la pueda cuidar. Bueno, en este caso también la falta de contención hacia esta jovencita de 21 años. Y esto no lo tiene que hacer la policía, porque la policía no maneja los papeles. Sí, es una situación que se vive, ¿no? Es una situación que lamentablemente se vive a diario, donde la mujer, al separarse, porque ella es la que denuncia y se va de la casa que le pertenece a su expareja. Pero, ¿qué sucede? Consigue un trabajo, es un trabajo que tiene que salir temprano en la mañana, tiene que cumplir. Y, bueno, y esto es lo que sucedió. Fue simplemente a dejarle su hija a su expareja y, bueno, fue detenido. Bueno, vamos a volver seguramente con otros temas directamente. Perfecto.